En este video voy a explicar la falda rotonda. La falda rotonda se utiliza el perímetro dividido en 6.28 que sería 2pi. Esta técnica la podemos aplicar, pues lógicamente, en faldas, en pantalones, en vestidos, en mangas, puede ser un puño, puede ser un cuello. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la medida de la talla 8, sería 68 dividido en 6.28 me da 10.82. Hago ángulo, ángulo recto, del ángulo hacia la derecha voy a marcar los 10.82. Esto sería la cintura. Y a partir de la cintura voy a tomar el largo de la falda. Voy a tomar un largo de falda de 60 centímetros. Y acá voy a tomar a mano alzada la medida. Debe salir doble estela y doble estela para cortar. Esta es la cintura, hacia afuera daríamos la costura, acá hacia abajo la costura. Si vamos a hacer dobladillo pañuelo, vamos a dar 0.5 de centímetros de costura o dobladillo o de rueda. Y en la cintura le damos un centímetro si vamos a colocar pretina y no le vamos a dar nada si vamos a colocarle un sesgo. Ok, acá tenemos el patrón ya listo. Este patrón debe ir, para que me salga rotondo, doble estela en ambas partes. Entonces, acá tenemos una tela, la doblamos y volvemos a doblarla. O sea que la estamos doblando en cuatro. De manera que me salga dobles en esta parte y dobles en esta. Aquí ya están las partes abiertas. Entonces la coloco de esta manera. La coloco doblez y la coloco doblez. Voy a darle las costuras de un centímetro. Si vamos a colocar una pretina o si vamos a colocar sesgo, no le tendríamos que dar costura. Igual, acá no sale doblez. Voy a marcarla. Voy a sacarla en esta parte. Si voy a hacer dobladillo pañuelo, voy a darle solamente medio centímetro de costura. Aquí ya puedo cortar. Y corto acá por donde está la cintura. Listo. Acá nos queda la falda. Doblez en esta parte. Doblez quiere decir que nos va a quedar como un plato completo. Entonces, ahí ya definimos si necesitamos colocar cremallera. Entonces podemos colocar cremallera hasta este punto o abrirla completamente para colocar una cremallera. Importante esta falda, siempre dejarla de un día para otro colgada desde la cintura. La colgamos en un gancho. De manera que ella se va como a colear, se va como a estirar. Porque como esto es sesgado, ella se va a estirar. Entonces ya después, nuevamente doblamos y debemos colocar otra vez el molde, porque si me queda más largo, porque digamos ya se coleó lo suficiente. Volvemos y medimos y cortamos antes de confeccionar la falda. Esta sería mi falda rotonda. Y para la falda media rotonda, tenemos el mismo perímetro, dividido en 2pi que es 6.28, pero lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. Cintura 68, dividido en 6.28, me da 10.82, multiplicado por 2, me da 21.6. Esos 21.6 es la medida que yo voy a tomar en esta posición, exactamente la misma medida. Bueno, acá me voy a alzada, voy a completar mi cintura. Y a partir de esa curva, de esa medida, voy a bajar el largo de la falda. Vamos a dar largo de falda de 60. Tomo los mismos 60 centímetros. Y a mano alzada, voy a marcar para que me quede ya listo el patrón. Esta sería la cintura. Y podemos decir que estos dos serían los costados. Ok, este sería, digamos, el molde. Vendría doblez por esta parte y acá le haríamos costura para poderla cerrar. Acá tengo una pieza de tela. Voy a colocarla en esta posición, doblez tela en esta parte. Voy a colocar acá un alfiler para sostenerla. Y le daría costuras por la cintura. Si se va a colocar sesgo, no le damos costura. Y vamos a darle acá también un centímetro de costura. Si vamos a hacer dobladillo pañuelo, damos medio centímetro aquí de costura. Ok. Listo, cortamos. Por la costura. Acá donde va la cremallera, pues tendría que ser, puede ser que yo diga que ese es mi centro atrás. O que de pronto quiera colocar la cremallera en un costado. Esta sería mi falda media rotonda. Al abrirla, lógicamente me va a quedar la mitad de la rotonda. Esta parte es donde me va. Vamos a colocar la cremallera. Podría ser para la parte de atrás y la parte delantera. O que de pronto. O que de pronto. O que de pronto. Todo.